En este día la gloria es para él, es para él, es para él En este día la gloria es para él, ahora por la eternidad Es para él, es para él, es para él, es para él En este día la gloria es para él, es para él, es para él, es para él Yo edifique una casa, yo edifique una casa, sobre la roca la edifique Siendo en su la base, siendo en su la base, el fundamento de nuestra fe Esta casa no se calle, porque está sobre una roca Esta casa no se calle, porque está sobre una roca Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me falta las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Y es que ya me fui con él 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 Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos y coro a nuestro padre celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos y coro a nuestro padre celestial Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde arriba de los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde arriba de los cielos Y eso es El Espíritu Santo, eso es, el Espíritu Santo Está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo De arriba de los cielos ¡Aleluya!